Ya recibirá también una pantitérmica que acelera aún más los resultados, más la tela para su aplicación, más un certificado de garantía, más un manual de instrucciones. Todo eso por el mismo precio. Comience a perder centímetros y a eliminar su celulitis ya. Pídalo ya. Por sólo 99 pesos con 90 de contado, usted puede tener su set completo de mousse esmeralda, compuesto por la crema, la pantitérmica, el manual de instrucciones y el certificado de garantía. Llame ya al 412121 y téngalo en su casa sin cargo adicional. Usted lo paga al contado o a crédito. Si no queda satisfecho, le garantizamos por 30 días la devolución de su dinero. No pierda tiempo. Llame ya al 412121. Otro lanzamiento de calidad de Teleshopping. ¿A quién va a votar? A Sanguinetti. Cuidemos juntos el mundo de los niños. Vidas llenas de alegría, juegos, color y fantasía. Servicio de salud Panamericano. La mejor atención médica. Ahora, por la compra de dos cremas Pons, te llevas el tratamiento de belleza completo. Porque Pons sabe cuidar tu piel. ¿Es posible tener una piel así de suave siempre? Les cuento. Investigación Vaseline. La ciencia de la piel al día. La respuesta está en los centros de investigación Vaseline. Allí se ha desarrollado una emulsión que devuelve y retiene la humedad esencial de la piel. Haciendo que mantenga toda su suavidad. Resultado de la investigación intensiva Vaseline. Fórmula para piel seca. Manos a la obra, la juventud presente Vamos que tenemos que empezar Claro que tenemos que empezar. Ya hemos empezado. Con ellos, como protagonistas. Una obra vale más que mil palabras. Porque para nuestra juventud, el futuro es ahora. Vamos a empezar. Adelgaza y modela tu figura con tratamientos integrales para combatir celulitis, flacidez, adiposidad localizada y obesidad. Ven a Centro Estético Coral. Te verás mejor que nunca. En Centro Estético Coral, tu belleza toma cuerpo. Amigo indeciso, amiga indecisa. Usted me dirá, yo voy a votar al menos malo. O son todos iguales. Pero esto de elegir no es un juego. Miren que la vertiente viene bien. Hablan poco, pero hacen. Entre nosotros, yo que usted voto a la vertiente. 77 la vertiente. Más que nunca. Arana Intendente, Muriel y Margarita al Senado. Encuentro Progresista. Vista su casa con alegría. Casa Echeverría. Le ofrece las mejores cortinas y alfombras de máxima calidad. Su casa tenga alegría. Los esperamos en 8 de octubre, 36, 79 al 81. Casa Echeverría. Casa Echeverría. Ramírez Presidente, con Gonzalo Aguirre Senador. 97. La lista de Aguirre. De 7.30 a 19. Cromo Color. Todas las pinturas. Papeles pintados. Herramientas. Moquets. Responsabilidad Cromo Color. Calidez y cordialidad exclusivas de Cromo Color. 18 de julio 2050. Y Martín C. Martínez. Festeje la primavera renovando sus cortinas en Maipú. Provenzal importado. Variedad de colores y diseños. Ancho 1.40. Desde 21.90. Rústico hawaiano. Trama fantasía. Gran calidad. Ancho 1.40. 22.90. Solo en Grandes Tiendas Maipú. La tienda de la familia que vende más barato. Tienen tiempos de desafío y esperanza. Ponga a Sanguinetti al frente del país. A Sanguinetti acompañado por batalla. La 99 y su equipo de gobierno. Bote 99. Casas a peli. Los mejores muebles importados tienen marca. Rodial. Y con precios incomparables a Rodial. Lo adquiere en Casas a peli y red de distribuidores. La tarde se engalana. La vestirá de fiesta el mejor color. Se vestirá de fiesta con su mejor color. Este lunes llega el día que me quieras. Grecia Colmenares. Osvaldo Laporte. Acaricia este ensueño. Verá que todo, todo se olvida. Lunes a viernes 16.30. El día que me quieras. En el día es... Todo para ver. Oye que me quieras. Abrázame. 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 Amigos, buenas tardes. La Junta Electoral de Montevideo observó la lista 99 por mencionar dos lemas permanentes. Partido Colorado y partido por el gobierno del pueblo. Entretanto, esta medianoche vence el plazo de presentación de listas. El Frente Amplio entró en la polémica planteada entre el gobierno y los colorados. Acerca del documento del BID y sobre el número de funcionarios públicos designados. En el panorama internacional, el presidente Clinton informa hoy al gobierno de Israel sobre sus conversaciones en Damasco con Hafez el-Assad, presidente.